Vamos. Después de soñar tantos años, de hacer tantos planes, de un futuro tú y yo. Después de tantos desengaños, todo lo abandonamos, todo se terminó. Quiero que tú puedas ser feliz, he de ser feliz también. Después de pasar madrugadas, esperando por nada, de arrastrarme a tus pies. Mi amor, tú volteaste la cara, sin decirme más nada, te alejaste otra vez. Quiero que tú puedas ser mejor, he de ser mejor también. Los dos, ya tuvimos momentos, más pasó nuestro tiempo, no podemos negar. Tú y yo, vivimos una historia, que siempre la memoria nos ha de acompañar. Quiero que puedas vivir sin mí, lo de conseguir también. Después de pasar malos ratos, cambiaré tus retratos, por los de otro querer. Muy bien, tendremos libertades, de amar a voluntad, de volver a crecer. Quiero que tú puedas ser mejor, quiero que tú puedas ser feliz, he de ser feliz también después. Me contagas enламpeáte, que siempre la memoria nos ha de acompañar. Gracias.